Yo les quiero agradecer porque somos en este momento el canal de noticias con más audiencia en la República Argentina por una diferencia muy importante con la competencia. Y más allá de alimentar mi ego que no lo hace, les agradezco a ustedes porque nos sentamos acá cada noche para decir de corazón, con el alma y con pasión, lo que sentimos. Porque nos ponemos en tu piel, porque nos pasan exactamente las mismas cosas. Gracias por hacernos la tendencia número uno en la Argentina. Voy a intentar llamar una vez más a los jueves Mirabelli a ver si ahora me atiende. Lo dudo, lo dudo, pero lo voy a intentar. Lo dudo, pero lo voy a intentar. A ver si me atiende. Perdamos el miedo, perdamos el miedo. A ver si atiende. Lino Mirabelli, es la tercera vez, ¿no? Que lo estoy llamando. ¿Será la tercera la vencida? Mirabelli, ¿qué pasó? Mirabelli. Atiéndame si está tan seguro de la decisión que tomó. Si por tres palos el mismo juez que castigó al surfer. ¿Está nervioso? Mirabelli, aténdeme. Soy el pueblo, te voy a preguntar cómo el pueblo. Para la manga del rebaño de pelotudos que tiene deudas y que se fundió y que no pudo hacer nada durante la cuarentena pandemia. Mirabelli no atiende. Qué vergüenza, tener un juez que debería ir a la justicia. Más pruebas que un presidente que violó un DNU que el mismo firmó. No, pero el presidente Noribos Gate no estaba cumpliendo función de presidente. ¿Perdón? Tiene horario, como vuelvo más tarde, me fui a almorzar. Es una mercería. Es una pizzería. Cerrado, cerrado por duelo. O sea, cerrado por joda. Ahora, tengo la buena noticia del día. Van a correr, van a correr todos, van a correr, empiecen. Faltan 566 días para que se vayan. Enseguida conversamos también de todo esto con Horacio Rodríguez Larreta, de todo esto. Necesitamos empatizar, descargar, decir. Por ejemplo, hay cacerolazos. El que tenemos es de más temprano. Me dicen que hay cacerolazos en toda la República Argentina. Que hay cacerolazos. Van a correr, esto recién empieza. Lo que han hecho con la violación del DNU y lo que hizo el juez Lino Mirabelli hoy es un horror. Es un horror. Me miro a la mesa. Poneme, sí, poneme el comienzo del cacerolazo. De a poco. De a poco, con banderas. Esto no es partidario. Esto no es partidario, dicen la Quinta de Olivos. Tenemos que ir el 14 a la Quinta de Olivos, que es el aniversario del Olivos Gate. Ahí, ¿no? Ahí tenemos que ir a cacerolear con banderas. No nos están escuchando, no están escuchando esta gente desesperada. Esto es muy inmoral. Me voy a la mesa con el tape del impune del presidente. A partir de ahí, siempre decir el impune del presidente. Nos patoteaba diciéndonos que se había terminado la Argentina de los vivos. Lamentablemente, todavía no es así. Porque gracias al juez Lino Mirabelli, él arregló su inmoralidad. Arregló su inmoralidad y la de su mujer. Qué tristeza, los dos inmorales juntos. Pobre ese chiquito que acaba de nacer. Yo les digo algo a todos ustedes que van a correr. El día que legalicen la moral, ustedes se van a tener que exiliar. Van a correr. Bienvenidos. Esto es Viviana con Voz. Yo no me quiero hacer el distraído quedándome en mi casa y dejando que todos circulen cuando el virus sigue contagiando. Mi papá, mi papá se murió el 27 de mayo. Yo le hice caso a usted, presidente. Le hice caso desde el 19 de marzo. No lo vi nunca más. A 10 metros lo saludo el día de su cumpleaños, el 17 de mayo. Se me murió el 27. Frío. Lo tuve que despedir. Frío. Mientras entraba el preparador físico de su mujer a la quinta oliva. Y había otra surgencia, mucho más importante. Había abrazos que debíamos dar y que no pudimos dar y que no vamos a poder dar nunca más en nuestra vida. Ella quería el último abrazo de su padre. Es lo único que pretendía, lo único que quería. Quería estar con su familia para morir. Y a los idiotas les digo, la Argentina de los vivos, que se zarpan y pasan por sobre los bobos, se terminó. Se terminó. Conversamos enseguida con Horacio Rodríguez Larreta. Gracias por venir, Horacio. Nos encontrás... Por favor, en una noche estamos, como todos los argentinos de bien, indignados con la violación del DNU del presidente. Y hoy, con la corroboración de que esto no le importa a nadie, un juez que tiene todas las pruebas y que no... No sé si son solamente inmorales cínicos, si la inmoralidad tiene que ver con todo eso junto. Enseguida voy a conversar con vos de esto. Porque yo decía que van a correr, y lo vengo diciendo hace mucho, pero quiero escucharlos a ustedes. No es un día más para mí, Campolongo, Jacobo y Dragón. No es un día más. Hablamos mucho con Juan por teléfono el fin de semana. Yo pensé, tenía la fe y la esperanza de que Mirabel iba, ¿no? La verdad que la explicación que dio es absolutamente inmoral. Inmoral. Yo a veces puedo hacer un abordaje de análisis político, a veces puedo hacer un abordaje técnico de algunas cosas. Vivi, a veces hago simplemente un abordaje de índole personal. Y lo dejo explícito, digamos, como para no maquillarlo. Y siempre lo recuerdo, perdón, que a veces sea reiterativo. Al momento que Alberto y Fabiola hacen su joda en Olivos, yo ya llevaba cinco meses sin ver a mis hijos. Y fueron seis, digamos. Fue justamente en el momento cuando, o cerquita de ahí, cuando caí con los regalos para el Día del Niño a la casa de mi ex, a tratar de dárselos. Y mi ex me dijo, no tiene ningún sentido que los veas. Y entonces pasé otros dos meses sin verlos. Yo, sin ser abogado, sin ser perito en la materia como es Juan, que ahora seguramente va a profundizar más, yo quiero decir solamente dos cosas. No estamos evaluando si Alberto Fernández es un ser humano o no, y si tiene una vida personal o no. Estamos evaluando si este hombre y su mujer son una manga de hijos de puta o no. No es una cuestión de ser un ser humano. La respuesta, te la digo yo, es sí. Bueno. La respuesta es sí. Tengo sí, no, y no saben a contestar. Es sí. Contundente. Y la segunda vez, me extraña el fallo, porque los eventos se dan en la Quinta de Olivos, si la Quinta de Olivos no es una casa para cualquier persona. Es nuestra, es del rebaño de pelo tuyo. No, ¿sabes qué? Tampoco es nuestra. La Quinta de Olivos es una donación. Sí, lo sé, lo sé, lo sé. De la familia Ascuénaga, que la dona únicamente, únicamente, para que viva el presidente de la nación. Si el presidente de la nación durante 30 días no vive ahí, se descompone esa herencia, ¿sabes? De modo tal que está obligado a vivir ahí. Y es el único tipo que... No es que nosotros dos, Vivi, podemos ir a alquilarla para pasar al fin de semana o para pasar... No podemos. Es un lugar que es únicamente para el presidente de la nación. El tipo que habita ahí no es un ciudadano común. Y las cosas que pasan ahí adentro no son las de un ciudadano común, son las de un presidente de la nación. De modo tal que me parece que ahí hay un punto, me corregirá Juan o no, flojo en el fallo, Juan. Yo tengo... Pero perdón, perdón. Lo que dice Mirabelli es que el presidente ahí en el Olivos Gate no era presidente. O sea, ¿cómo es? ¿Tiene horario o es un presidente? Chicos, esto ya es... ¿Saben qué es lo que más me angustia acá en Polanco? Es que nos tomen de estúpidos. Porque, a ver, hay cosas que vos... Y Horacio lo sabe. Hay cosas que vos decís, bueno, que eso me pasó a mí, no te pasó a vos. Viste pérdidas, frustraciones, complicaciones. Ahora, esto nos pasó a todos. También supongo que a Mirabelli o a él no le pasó. No, yo te lo voy a explicar claramente. Mirabelli tiene que encontrar una excusa para extinguirle la acción penal y sobreceder al presidente y a la primera dama. ¿Qué pasó? Si él decía en su resolución que era funcionario público, no lo podía extinguir porque el artículo 30 no le permite a los funcionarios públicos extinguir la acción penal. Entonces, encontró este atajo diciendo que como él no estaba en funciones como presidente en la Quinta de Olivos, no es funcionario público. Toda la resolución dio vueltas alrededor de lo mismo. Yo tengo una indignación, un dolor enorme. Pero tengo dolor, en serio. Y me voy a apartar de mi función como abogado y un poco en mi participación en este programa. Fue un poco extensivo el dolor que reflejaba Jorge recién. Vos sabés, todos saben acá lo que yo transité con mi hermano, mi hermano gemelo discapacitado. Durante un año oxígeno dependiente no lo pude ver. Y murió. Entonces, yo quisiera saber si para el doctor Mirabelli, el dolor mío, el de Jorge y el de un montón de argentinos, que no vieron a sus familias, que perdieron seres queridos, el millón seiscientos es suficiente para reparar ese daño. En cuanto a la cuestión técnica, el juez a sabiendas que la única treta jurídica para extinguirle la acción penal era decir que no era un funcionario público. ¿Y qué dijo concretamente? Que no fue cometida... ¡Qué vergüenza! ¿Cómo no va a ser un funcionario público sin ser presidente? Textualmente, Viviana. Por favor, qué gente sin vergüenza. No fue cometida en ejercicio de la función pública, dijo. El comportamiento que se le indica al presidente en relación a la fiesta VIP en Olivos no guarda relación con el ejercicio de las funciones públicas que tenía como asignadas como titular del Poder Ejecutivo Nacional. ¿Qué podemos hacer, Jorge? Yo me pregunto, si no era presidente, ¿cómo entró a la Quinta de Olivos? Lo que decía... ¿Cómo entró? ¿Cómo entraron todos? ¿Cómo ser presidente a las 24 horas? No hay que dejar de ser presidente a la cita de batalla. Horacio, te quiero escuchar, te quiero escuchar porque estamos muy calientes, estamos muy enojados. ¿Qué te pasa a vos cuando escuchás esto? Cuando nos toman tanto el pelo argentinos que venimos sufriendo cada uno más, menos, pero para cada uno la vida y la historia de cada uno. Y nos están pisoteando una vez más a los muertos. La vergüenza. Pero te doy mi caso. Yo soy jefe de gobierno 24 por 7. A mí se dio un problema, me llaman a las 2 de la mañana, los domingos, a cualquier hora. Trabajo todo el tiempo que sea necesario. No es que dejo de ser jefe de gobierno, no sé qué, de 8 de la noche a 7 de la mañana. No dejá de ser funcionario a las 7 de la tarde. Pero obviamente, tal es así, que si me tomo algún día de vacaciones por año, como todas las personas, tengo que firmar un acta para delegar el gobierno esos días. Y cuando vuelvo a retomar el gobierno X días después, lo tengo que volver a firmar el acta. Pero ¿cómo un juez puede decir que, de alguna manera, que el presidente no es presidente 24 por 7? ¿Cómo un juez nos puede faltar tanto el respeto a los argentinos? Digo, este hombre estuvo en la cuarentena pandemia como nosotros. O sea, de verdad perdimos seres queridos, no pudimos compartir momentos. O sea, este fin de semana es el primer cumpleaños que le festejo a mi hija después de muchísimo tiempo. O sea, estoy emocionada. Mañana se cumplen 9 años de que nació mi hija. Y yo siento una emoción cada vez que cumpleaños. Lo que vivimos los padres, y no estoy hablando de un cumpleaños descomunal. Hablo de las familias, pobres, humildes, no importa, un alfajor con una vela, no nos dejaron. Bueno, por eso estamos todos indignados. Y en el medio perdieron a sus familiares. Y el tipo dice, no era presidente cuando estaba haciendo la fiesta. Es una vergüenza. Por eso estamos todos indignados como vos, Viviana. Ahora, lo que yo no creo, y déjame estar en desacuerdo con algo que dijiste al principio. Yo creo que a la gente le importa. Vos dijiste que no le importa a nadie. No, no, yo creo que le importa a todos los argentinos. Que están con la misma bronca que tenés vos, que tienen ellos, que tengo yo. De vuelta, esto de que no es presidente es un naturalísimo. ¿Y qué hacemos con esa bronca? Pero, Horacio, ¿qué hacemos con esa bronca? ¿Cómo la canalizamos? Yo la canalizo acá todos los días. Yo la canalizo laburando cada vez más y construyendo una alternativa en la Argentina para ganarle la elección a estos tipos. Esa es la manera mía de canalizar la bronca. Estaba preparando un plan para sacarla de Argentina adelante. Esa es mi manera constructiva. ¿Vos sabés cómo va a llegar la gente? Laburando cada vez más porque la ciudad está mejor que mi responsabilidad. Pero vos pensás, vos pensás cómo vamos a llegar, porque me incluyo, lo hablamos siempre con Campo Longo. ¿Cómo te imaginás a los argentinos, a los 47 millones de argentinos, llegando al 2023? Yo por momentos me lo imagino y por momentos me da mucho miedo imaginarlo. Mucho miedo. No, yo lo imagino. La Argentina va a salir adelante. Yo confío en los argentinos. Ahora, vamos a llegar sin ninguna esperanza. La gente no puede llegar no a fin de mes, sino al fin de semana. No le alcanza la guita a nadie. Vamos a llegar con un país devastado, con un país donde no se invierte, donde no se genera laburo. La gente no consigue trabajo si no hay. La gente no sabe multiplicar, mucha gente, 10 por 10. 10 por 10. ¿Qué te pones antes de las zapatillas? Las botas. Las ojos. O sea, las ojos. No sé, quiero decir, la educación, la salud. Esta gente les ha... O sea, a ver, lo contaba en la editorial. El fin de semana, tirada meditando, el único día que descanso, de repente me apareció, pensando en esta editorial, me apareció, te juro por Dios, la imagen de Cristina, de Alberto, de la primera dama, sacándole a nuestros hijos la comida de la boca, sacándole los libros de la mano, sacándole las camas de un hospital, sacándonos el futuro. La chica que acaba de vender el vestido de 15 que le hizo su abuela para que su madre y su hermana coman. Una chica de 15, Horacio, no puede estar pensando en que la madre y la hermana no comen, porque tampoco come. Tiene que pensar en qué va a estudiar o qué va a trabajar, qué profesión va a tener. Es muy triste ver a esta Argentina así. Ahí la vemos. Viviana, ahí es donde tenemos que canalizar la bronca. Para construir una Argentina donde esa chica tenga laburo, donde no tenga que vender el vestido, donde lleguen a fin de mes, donde la Argentina vuelva a ser un país federal, integrado al mundo, donde la gente, los chicos vayan a la escuela... Pero vos crees que la gente te ha dado algo brutalmente. Ahora, si vos crees que estamos... que la gente que la está pasando mal como esta chica cree que eso puede ser realidad, que puede haber una Argentina donde vuelvan los valores, las convicciones, el amor a la familia, el respeto, el laburo, generaciones y generaciones que trabajan. Es entendible que ella no lo crea. Pero en el caso nuestro, en el rol que tenemos, tenemos que pelearla. Yo confío en los argentinos, tenemos que sacar este país adelante. Esta Argentina va a estar devastada cuando llegue el 2023. Va a estar devastada. Horacio, ¿y cuánto hay que pelearla? Tenemos que hacer un esfuerzo para salir adelante. Vos decías el tema de los chicos. ¿Sabés por qué los chicos no aprendieron? Porque cerraron las escuelas. ¿Sabés cómo canalicé mi bronca cuando me enteré por televisión que iban a cerrar las escuelas sin avisarme? La peleamos y las mantuvimos abiertas. Y en la Ciudad de Buenos Aires tuvimos las escuelas abiertas cuando ellos las cerraron en todo el país. Cuarto mandato de Varadel, cuarto, Horacio. Y los chicos no perdieron el año pasado ni un solo día de clase, 190 días. Así se canaliza la bronca. Dando la pelea. Y la dimos en la ciudad y las escuelas estuvieron abiertas. Dando la pelea, como hicimos la semana pasada, con los Varadel, con los Varadel de la ciudad. Horacio, por televisión te manotearon el presupuesto. A vos, que habías sido un tipo impecable, que en los primeros tres meses de la pandemia creo que era al unísono. Todos decíamos, qué bien, Alberto, Horacio y Axel. Se puede un país unido. Te sacan por televisión el presupuesto porque odian a los porteños. O sea, son dementes. Pero cuando me lo sacaron, me lo planté y fui a la justicia. Y hoy el tema está en la corte. Hicimos una mediación, no hubo acuerdo. Nos sacaron la plata y... Está bien, pero tenemos un punto menos de coparticipación. Bueno, todavía tenemos el fallo de la corte que esperemos que sea en las próximas semanas. Con lo cual no estadiza la última palabra. Eso también es igual. Y lo peleamos como corresponde. Lo peleamos, fuimos a la corte, lo presentamos. Hubo una audiencia hace un mes más o menos. Defendimos la posición... Pero que no somos argentinos porque nacimos acá, para ellos. Y ellos viven todos en Puerto Madero y en Recoleta y de repente, ah, lo jodemos. Y por televisión lo cuenta siempre Jorge Macri. Por televisión, dice que empieza a moverse en la silla que no sabe si quedarse o irse. Yo me enteré un minuto antes. Un minuto antes. Me dijeron, te avisamos antes, tengo el llamado. Un minuto antes. Pero ¿sabés cómo es la manera de canalizar la bronca en ese momento? Seguimos laburando y la ciudad siguió adelante. ¿Qué sentiste en ese momento? Nunca te lo pregunté. Una bronca enorme. Una traición. ¿Para quién te lo avisa un minuto antes y esa traición cómo fue? Me lo avisó el ministro del Interior, literalmente 7 y 29, de una conferencia de prensa que fue 7 y 30. Ahora, yo no me quedé solamente con la bronca, quejándome, puteando a todo el mundo. No, pero pensé que es un chiste. Nosotros seguimos laburando en la ciudad, acomodamos los gastos, la ciudad siguió funcionando, armamos el sistema de vacunación que mejor funcionó en la Argentina, vacunamos a todos los que se presentaron, testeamos en un momento la mitad de los testeos del país. Está bien, Anasí, yo te lo digo. Lo que quiero decir, la peleamos, la peleamos, no bajamos los brazos, Viviana. ¿Qué dijiste en ese día? ¿Qué dijiste? O sea, lo puteaste, ¿qué decía el mensaje? Sí, traición, obviamente, obviamente. Porque vos, Felipe, todos eran impecables, Santilli, iban todos. Nosotros ejercemos el rol nuestro 24 por 7, laburamos todo el día. Y más en la época de la pandemia, no tuvimos que armar los vacunatorios, los centros de testeo. Y la ciudad respondió, no hubo una sola persona que haya quedado sin atenderse en la ciudad de Buenos Aires. Todo liderado por Fernán Quirós, ¿no? El orgullo que tenemos del ministro de Salud. Y la peleamos, no me quedé con bronca peleándome. ¿Y ahora qué te pasa? ¿No te da bronca esto del juez Mirabelli? Mirabelli, ¿cómo canalizamos la bronca que tenemos? Si nosotros tuvimos todos los derechos cercenados, no pudimos hacer nada. Yo la canalizo. Y encima sentíamos culpa. Yo que podía laburar, ¿sabes lo que era para nosotros? Bueno, ¿a vos te pasó? Los que hacíamos tele, yo veía mis camarógrafos en Canal 9, te juro, Horacio, a todos. ¿Vos te acordás? Obviamente el barbijo, los ojos hechos pelota, porque muchos, como Jacobi, no veían a sus hijos. Yo tratando de decirle, dale, dale, boludo, le ponemos onda, traigo algo para tomar, algo espirituoso. Le tiraban alcohol a las cámaras que vos decías, boludo, se va a prender fuego todo el estudio. ¿Alguien prende un cigarrillo? Bueno, digo, ir levantando la autoestima de esa gente. O la gente que se iba a laburar a la casa y después no quería volver porque tenía pánico, porque todo era pánico. Entonces digo, esto del juez Mirabelli hoy, Horacio, me gusta escucharte porque sé que va a ser una paso, que vos querés ser presidente de la Argentina. Estás liderando todos los canales de noticias con toda la competencia que tenemos. O sea, es fuerte. Pero por eso es muy importante... No, te digo, me gustaría que vos le digas a los argentinos, ahora, si vos querés ser presidente, ¿qué harías vos hoy o qué pensás vos de lo que hizo Mirabelli? Porque para mí hoy tiene que empezar una nueva etapa. Tenemos que legalizar la moral. Basta de inmorales. Basta, basta. Lo que pasó en la Argentina de hoy es una vergüenza. Ahora, con esa vergüenza uno puede quedarse chapoteando en el barrio. Pero aquí, está bien, pero ok, no me quedo chapoteando. Y voy a que voy a votar el 23. Pero, ¿qué hago ahora? O sea, ¿cómo puedo seguir escuchando un presidente mentiroso y cínico? Yo quiero que pague. No, o sea, digo, yo, quiero que vayas a la justicia como hubiera ido yo. Si yo hubiera ido de Joda o Campolongo, o nosotros, o como el surfer. Hablamos el viernes con el... Ponme las imágenes. Hablamos con el surfer, el famoso surfer, que nos contó que ese electricista, que laburaba de electricista, que venía de unas vacaciones y tenía que volver a la casa, fue tratado como un delincuente. Y el presidente dice, no, no era... O sea, un pobre electricista laburante, pobre con amor, digo... Pero, Viviana, si con esta bronca bajamos los brazos, los inmorales nos ganan. Hay que responderle a los inmorales construyendo una alternativa que luego he quedado yo todos los días, laburando en la ciudad para seguir transformándola, construyendo un plan. Es muy importante que la Argentina tenga un plan para volver a crecer, para que haya un punto de inflexión en la historia y salgamos para adelante. ¿Y qué hacemos con la justicia? Se puede. Es difícil, pero se puede. ¿Qué se hace con los Mirabelli de la vida? No son todos iguales. Y yo un banco a la corte, los poderes independientes, pero digo, esto para mí me cae muy mal. No hay república. Nos cae mal a todos. Lo importante es canalizarlo constructivamente. Nosotros contamos nuestros muertos. Nuestros muertos son... Pero para mí es tan importante mis muertos, los míos que los dé. O sea, a mí me importan los muertos de todos. Esto es traumático. Pero por supuesto que es traumático. Por supuesto. El tema es canalizar ese trauma para adelante. ¿Podemos salir adelante? Mirá otro caso que es desesperante, que es la seguridad hoy, en el Conurbano, en Rosario. Ahora, el... Perdón. Si no cambiás jueces, si no cambiás todo un sistema que no se pone en comisión ni nada, es muy bueno todo esto que estamos diciendo. Nos unimos todos en este repudio, a este fallo, en los argumentos que ha dado, que son insostenibles. Insostenibles. Sí, sí, claro. Obviamente que en boca tuya está lo bueno del análisis. ¿Vos sos de gracio? Tomate. No, le quiero dar una cosa, le quiero dar una cosa a él. Carlos, por ahora. No, no, no. A él le preguntaba. Toma, por favor. No, te decía. Lo lea él. Hago una interrupción para retomarlo después, porque me interesa. Porque me parece que es un parteaguas hoy, muy fuerte, cuyos efectos probablemente los sentimos hoy a flor de piel, pero hay que trabajarlo fuertemente con un amplio concepto de lo político e inclusive más allá de lo partidario, porque si no vamos a volver a estar el año que viene en el mismo punto. ¿Cuáles son los cambios también? Espérate, pero déjame explicar el concepto primero. Hacer un cachito de pedagogía política por televisión. Lo jurídico es excelente, lo explicó Juan. Esto traspasa lo jurídico ampliamente. Esto es una cuestión de falta de ejemplaridad pública que se expande en nuestro país. Y en primer lugar, el presidente de la nación y su compañera, acompañado por un juez, Perón y Evita. La nueva Evita, dijeron hace poco en una revista. Bueno, 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 bueno. La nueva Evita, ¿quién? Ya sé. Lo que te quiero decir es que... Lo que te quiero decir es que anda y decirle al tipo que el policía... Ahora lo respetas a la autoridad. Que me venga a decir alguien a mí, que yo le digo, ¿sabes qué? No me importa. ¿Sabes qué? Lo pago pasó mañana. Quiero ir en profundidad a eso, porque eso tiene caminos que nos llevan o a mayores enfrentamientos, o a imposibilidad o impotencia, o falta de un proyecto que unifique, como explicaba acá Rodríguez Larreta, Horacio... Entonces, yo quiero anclarme muy fuertemente en la ausencia absoluta de la ejemplaridad pública. Ahí coincido absolutamente con Larreta. No hay en la historia argentina... Alguien que haya dicho... No, de 8 a 22 horas a 6 de la mañana... No puede ser, ahora sí es una buena respuesta. No existe en nuestra historia. No existe en ninguna parte del mundo. No lo puede decir un juez, pero... Y te quiero terminar con esto. El asunto de la ejemplaridad pública es muy, muy fuerte. Y, por supuesto, que lo que no ha evaluado el juez, no lo ha evaluado, es el daño moral que se puede transcribir en una cantidad a todo el pueblo argentino. Es eso. Pero, hasta si él quería tomar la cuestión, podía mercantilizarlo en el sentido de que pague un dólar por argentino por el daño que le ha hecho. Hubo presentaciones en la Corte, no le han dado lugar a... Carlos, Carlos, él no tiene acceso a esto. El presidente no tenía este derecho porque el artículo 30 lo deja parte de la... Ya lo sé, te escuché atentamente. No puede como funcionario público. Pero, a ver, pero... Pero, a ver, pero... Pero, a ver, pero... No, pero hay que preguntar a Horacio por escucharlo que Horacio no va nunca a la tele. Un día que lo tenemos lo tenemos que exprimir. Pero Horacio, digo, siempre hablamos acá que si no hay ejemplaridad, no hay nada. Es como que un padre llegue en pedo a la casa, borracho, le caiga trompadas a la madre, el padre no labura, la madre no labura, el pie que va. Es el presidente. Yo no lo voté, pero es el que tengo. Y lo respeté hasta que no lo pude respetar más. La verdad que los primeros tres meses de la pandemia lo respetamos todos. Hasta uno inocentemente decía che, qué buena onda, qué bien. Todos nos quedábamos en casa, cocinábamos pasta, frola, torta, el bizcocho, y lo lavábamos la cortina, yo fregaba los baños. Todo hacía como una idiota. Mientras ellos se divertían. Ver... Yo parezco, y soy insistente, pero no me importa porque los que nos miran lo saben. Nuestros muertos, así como bajaba el cajón de nuestra familia, y vos decías, esto es en un baño escondido para que tu hija no te escuche. O sea, Horacio, esto fue muy grave. Los chicos analfabetos. La Argentina necesita ejemplos. Imagínate, es el anti ejemplo que un juez diga que el presidente es presidente hasta las ocho de la noche y después no laburan. No necesitamos... O sea, nosotros laburamos... No necesitamos justicia y república. Pero cómo hacemos hasta el 2023, cómo hacemos para... para ponerle onda, ponerle... a un señor al que no respetamos. ¿Cuánta templanza hay que tener para aguantar un año y medio? ¿Cuánta templanza? Porque te están violentando porque si me decís, bueno, violó el DNU que el mismo firmó. No lo respetamos ni lo vamos a respetar. Esto es irreversible. No hay vuelta atrás. Lo que tenemos en la Argentina, cada uno... Pero comparto con lo que dice... Cada uno, templanza... Pero cómo hacemos... Cada uno, no lo respetamos. ¿cómo hago yo para tener templanza? ¿Cómo hago para manejar mi templanza? Tengo una vida, trabajo, pago mis cuentas, no compro ni percheros Yo también trabajo todo el día y tengo que tener la templanza porque tengo una responsabilidad enorme en la ciudad de Buenos Aires. Tengo que seguir trabajando en mejorar la educación, la salud. Por más bronca que me dé esto, yo no le voy a aflojar. Tenemos que seguir mejorando la seguridad, todo. Esa es mi responsabilidad. la mejor manera de responderle es cada uno haciendo lo mejor posible su rol. Porque si bajamos los brazos, los inmorales nos ganaron la discusión. No puede ser, no podemos abandonar. Hay muchísima gente que nos está mirando, que tiene mucha bronca y la pasa mal. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es acompañarlos y mostrarles que hay una alternativa. Estamos trabajando en un plan, en un plan para sacar a la Argentina adelante. Eso es lo que tenemos que mostrar. ¿Cuál es? Se puede bajar la inflación en la Argentina, se puede volver a crecer. La gente tiene que conseguir laburo, en eso estamos trabajando. ¿Y cómo van a hacer? ¿Cómo van a hacer? ¿Qué piensan? ¿Por qué Fundación Argentina no tiene un plan? No sé, ya nos caímos. Te digo lo que yo pienso. Necesitamos un plan integral que baje la inflación y rápido. Para eso, no podemos seguir gastando más que lo que tenemos. Hay que cerrar el déficit. Hay que modernizar la legislación laboral. ¿Cómo? Hoy tenemos legislación laboral de hace décadas en un mundo que cambia las costumbres. ¿Y los sindicalistas, los sindicatos? Hay que hacerlo a pesar de ellos. Ah, bueno, yo comparto. ¿No te prende en fuego la Argentina? Yo comparto absolutamente reforma laboral, tributaria, todo. Ya está. Mirá, Viviana, dejame darte un ejemplo. A este presidente no lo hace ningún paro general. A más que le hicieron 85.000... Dejame darte un ejemplo. Sí. Hace dos semanas... Hace dos semanas hicimos la mayor transformación en la educación en muchísimas décadas. Modificamos el estatuto del docente, que los gremios siempre se opusieron empezando por Varadel. Y lo hicimos igual. A partir de ahora, los docentes en la ciudad no van a tener su carrera solamente en base a la antigüedad y al paso del tiempo. Para poder crecer van a tener que capacitarse, evaluación de desempeño y mérito. Es un cambio enorme que los gremios se opusieron siempre y lo pudimos hacer hace dos semanas con mucha firmeza. Lo discutimos, lo peleamos, armamos un consenso con la mayoría de las fuerzas políticas. ¿Por qué crees que podrías, Horacio? ¿Por qué crees que podrías? ¿Cómo es ese cambio? Esa transformación que es la palabra que vos usás. Pero acordate, porque tengo la convicción de que se puede cambiar. Acordate la discusión de la educación en la ciudad de Buenos Aires. Cerraron en todo el país las escuelas, menos acá, y pudimos y las mantuvimos abiertas y no hubo mayor nivel de contagio. Con lo cual, se puede, hay que dar la pelea con convicción. El cambio del estatuto docente hace 40 años que se viene intentando hacer y no lo hizo nadie. Lo hicimos hace dos semanas. El otro gran cambio. Los chicos en el último año de la secundaria tienen que pasar unos meses en una práctica laboral. Un cambio enorme como se hace en Alemania. ¿Cómo puede ser que pasen los presidentes y siga Varadel? ¿Cómo es que pasan los presidentes y ahí está Varadel instalado? Y nosotros cambiamos la educación en la ciudad de Buenos Aires a pesar de los Varadel de la ciudad. A pesar de ellos lo cambiamos igual. ¿Se pueden erradicar? ¿Se puede sacar a extirpar a esos personajes? Se puede mejorar la educación a pesar de esos personajes. Pero no pueden dejar de existir que se vayan a laburar de verdad. Lo cambiamos. Todas las escuelas en la ciudad tienen inglés de primer grado hasta quinto año de la secundaria. Acá en Buenos Aires abrimos las primeras seis escuelas bilingües. Te doy otro caso. Pareciera que la secundaria es otro ejemplo. Hablame de laburo. ¿Cómo va a ser? Porque acá hay un país lleno de planes. La mitad de los argentinos pobrecitos son víctimas. No laburan. Para conseguir... Para... Generar laburo. Generar laburo. Hay que modernizar la legislación laboral que desde hace décadas. Hay que bajar los impuestos al trabajo. El sindicato, la CGT... Pero no podemos trabarnos todo porque la CGT no está de acuerdo. Hay que hacerlo igual. Yo me lo llevaría puesto. Hay que hacerlo igual. Pero se puede hacer eso. Pero por supuesto que se puede. Te acabo de dar el ejemplo del Estatuto del Docente que es intocable. Parecida que hay intocable. No te queman la rosada de esta gente, Horacio. ¿Perdón? Si no te queman la rosada. Si son re violentos. Si no saben hacer otra cosa más que patotear. Mirá los camioneros. Todos los mollanos. Son todos violentos. Pero no hay que avalentarse. No hay que aflojarle. Quisieron bloquearlos. En la ciudad de las piedras de los ingresos. Y lo hicimos igual. Viviana, otro caso que parece imposible en la ciudad que es mejorar la seguridad. Mejorar la seguridad. Hoy el conurbano está incendiado. En Santa Fe es un desastre. En la ciudad de Buenos Aires todos los delitos bajaron. Los crímenes que es el peor delito porque es la vida de la gente. Entonces es un plan de este gobierno. Los narcos y la política. Es un plan del gobierno, digamos. Rosario es una locura. El conurbano es un desastre. Los intendentes te invitan a drogarte de a poquito. Y en la ciudad tenemos la tasa de delitos más baja de la historia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué se puede? Mostremos el ejemplo de lo que le hicimos acá. Tenías una banda narco en la 31, otro en la 1, 11, 14. Compartís con Cristina que hoy no están más, Viviana. Compartís con Cristina esto de que por más que tengas la banda y el bastón no tenés el poder. ¿Qué es el poder? El poder real. Porque es verdad que la banda y el bastón no te hacen poderoso. El poder es mucho más. ¿Qué es el poder? El poder es poder transformar la realidad para el bien de la gente. Eso es el poder. El poder es poder mejorar la seguridad. Poder generar laburo. Poder mejorar la educación. La salud para todos. Poder invertir. Poder volver a construir un país federal. Yo comparto todo. Lo que digo es cómo se hace. ¿Cómo se hace con esta gente que está incrustada? Vos hablabas de la Matanza o del Conurbano o de la provincia. O sea, o no quieren o no se puede. ¿Cómo puede ser que tengan a la gente viviendo así, Horacio? Lo primero que vamos a hacer es ganarles la elección. Ganarles la elección con una propuesta de cambio, con un plan. Ganarles la elección. No solamente a nivel nacional. En la Matanza también. Gobiernan los mismos hace 38 años y es un desastre. Tuve en La Ferrera el otro día, tuve en San Justo hablando con los vecinos. Ni hablar en Virrey del Pino más al fondo. Es un desastre como vive la gente. ¿Qué te dicen los vecinos del Conurbano de Virrey del Pino de la Ferrera? ¿Qué te dicen los vecinos? Lo primero que me dicen es que hagamos en La Matanza lo mismo que hicimos en la Ciudad de Buenos Aires. Porque esos vecinos van a atenderse a los hospitales de la ciudad. Los que pueden mandan a los chicos a las escuelas de la ciudad. Lo primero que piden es hagamos en La Matanza lo mismo que hicieron en la ciudad. Y mi respuesta ¿sabés cuál es? Se puede. Si lo pudimos hacer en la ciudad se puede hacer en toda la Argentina. No perdamos la esperanza. Obviamente no es fácil. No hay soluciones mágicas. de un día para el otro. Pero con laburo con un plan con decisión política se puede. Así fue como tuvimos las escuelas abiertas cuando el país entero la cerraba y lo pudimos hacer. Entonces no perdamos la esperanza. Yo sé que es difícil falta una y media de este gobierno que es desesperante. Las personas que realmente la están pasando tan mal que le sacan la comida a los hijos de la boca a la educación. O sea, es muy triste porque lo que va a haber que reconstruir acá es tremendo. Y como siempre los argentinos vamos a poder. pero me parece tan injusto. Pero lo dijiste recién Viviana. Fíjate con eso. Vamos a poder. Los argentinos vamos a poder. No perdamos la esperanza. 40% de pobreza, inflación. ¿Qué te hace en la vida en general tener esperanza? Más allá de lo político. A vos en la vida. ¿Qué te mueve como hombre para tener esperanza? Me mueve a seguir peleando. Me mueve a ser jefe de gobierno 24 por 7 y laburar todo el día. Me mueve a construir un plan para sacar la Argentina adelante. Me mueve a apoyar a nuestra gente en La Matanza, en Lomas de Zamora, en Moreno, en todos lados para que también el cambio se dé en el conurbano que es donde más se necesita. A eso me mueve. Me mueve a laburar más. La bronca por imágenes como esta, a mí lo que me genera es más pasión, más decisión. Eso es lo que a mí me genera. Mañana a las 6 de la mañana arranco de vuelta para trabajar por la ciudad. ¿Qué harías en La Matanza? ¿Qué harías en La Matanza? Que es un lugar descuidado, olvidado, triste, donde la gente no se merece eso porque hay gente de trabajo. ¿Sabés lo primero que me pedía la gente el otro día? Se han cagado en ellos durante décadas. Lo primero que me pedía la gente en La Ferrer y en Catán el otro día, seguridad. Seguridad. Queremos la seguridad que tienes en la ciudad de Buenos Aires. Seguridad. Y mi respuesta es se puede. ¿Cómo se hace con la seguridad? Todos los días. Yo tengo grabado en La Matanza, tengo grabado una semana antes de las elecciones la muerte del quiosquero, cómo le mataron a ese padre, a esa mujer, a esos chicos. Y ganaron igual, Horacio, y ganaron igual. Y era una muerte que vos decías, yo se lo decía, chicos, con esta muerte tienen que perder por afano porque ese quiosquero éramos todos nosotros, era mi papá, era mi hermano, era mi marido, era mi primo, y no pasó nada y no les importa. Terrible, pero ¿sabés cómo se hace? Con decisión política y con un plan. ¿Y cómo se hace? Te digo, te digo como lo hicimos en la ciudad. No sé cuántos policías. Primero tenés que tener información, hoy tenemos un mapa del delito donde yo te puedo decir en cada barrio qué delito se comete, cuál aumentó, cuál bajó, primero. Segundo, con una fuerza capacitada. Pero eso en el conurbano, en La Matanza, ¿cómo se hace eso? Pero por supuesto, hay que hacerlo también, si se pudo hacer acá, no es fácil, no le digamos a la gente... ¿Cuánto tiempo lleva eso? No le digamos a la gente que es de un día para el otro. No, claro. Nosotros nos llevó bajar los índices, nos llevó cuatro años, cinco años, digamos, cuatro o cinco años. Fueron bajando. Hoy tenemos la tasa de delito más baja de toda Latinoamérica. ¿Y qué se hace con los narcos? Que están metidos en la provincia, que están metidos en... O sea, narcopolítica. ¿Qué se hace con los narcos? ¿Sabés qué se hace? Lo que hicimos en la 1-11-14, que están presos. Y los crímenes en el barrio de Bajo Flores, todos bajaron. El narco va de la mano del crimen. Sacamos los narcos, va a ser el crimen. ¿Cuánta policía tenés en la ciudad? Porque me parece que hay más policía en la ciudad que en toda la Argentina. ¿Cómo es tu policía? La proporción es parecida. Tenemos 25.000 policías en la ciudad que están en la calle. Que están en la calle. Esto no lo digo a favor de la ciudad. Yo pondría un policía en cada casa. Todos equipados. Realmente, realmente, para mí la seguridad es más importante que cualquier cosa, porque está en juego. O sea, podés comerte un pollo, una pata de pollo o una polenta. Ahora, te matan un ser querido y no tienen vuelta atrás. Por eso le pusimos tanta prioridad a la seguridad y gracias a eso todos los delitos bajaron. Acordate hace unos años. Todos los días tenías un caso de motochorros que lo mostraban ustedes en la tele. Es verdad, es verdad. Y hoy ya mucho menos. Ojo, nunca es cero. Por ahí yo termino de decir esto y mañana le afanan a uno. Nunca es cero el delito. Sí, obvio, obvio. Pero no tenés casos de motochorros todos los días. ¿Sabes qué pasa? ¿Hace cuánto? El chorro que me robó bien la cartera, al día siguiente, lo sacan, va a volver a robar. La justicia también porque entra por una puerta y sale por la otra y es un quilombo. ¿Cómo se resuelve eso, Horacio? Lo metés en cana, pero el siguiente sale. Las áreas geográficas no son comparables. En la ciudad de Buenos Aires el Estado está en todas las cuadras, Horacio. En La Matanza, vos sabés que en La Matanza y en otros municipios del conurbano, vos sabés que hay áreas que están abandonadas hace décadas donde el Estado no recoge la basura, el Estado no pone... Es decisión del Estado. ¿Por qué no lo hacen? Hace 38 años que gobiernan. Porque lo hagan. ¿Y por qué no lo hacen? ¿Qué quieren que le maten a la gente en La Matanza? Esa es la parte que no entiendo. Me piensas explicar vos que sos un tipo de gestión. Yo soy intendenta de La Matanza. Yo soy intendenta del lugar que sea la... O sea, yo no quiero que me maten a la gente. Ellos sí, porque si no, harían algo. Pero ¿por qué no lo hacen? Cuando matan a alguien nunca están. Nunca entiendo por qué el político... Porque los tipos se sientan... Nunca entendí por qué un intendente cuando se inunda, cuando matan... ¿Cómo no están? Si yo no tengo la culpa. Yo tengo que ser responsable por esa gente. Nunca están en el dolor de la gente. No les importa el quiosquero. Yo el quiosquero y esos dos pibes que entrevisté el año pasado con las dos hijas del señor que habían pegado una piña en el garage. Yo me acuerdo todos los días de esa gente. ¿Cómo pueden dormir tranquilos estos tipos sabiendo que le matan a la gente, que le matan a los vecinos? Que dicen nosotros con los vecinos. Le chico un huevo a los vecinos. ¿Cómo se puede ser tan inmoral cuando gobernas? Es una vergüenza. Es una vergüenza. Me has visto a mí al principio hace años ahora ya no por suerte con el agua hasta la cintura. Acá en Humboldt y Santa Fe en la esquina estaba con el agua hasta acá tratando de ayudar a la farmacia que hay en esa esquina. Si no tienes nada que contar tenés que estar con la gente. Hoy ya no pasa eso. Nosotros tenemos presencia. Yo estoy en la calle todo el día. Me encontrás dando vuelta caminando por la ciudad como me ven todos los vecinos. Eso es lo que tenemos que pedirle al intendente de la matanza. ¿Por qué no lo hace? Y hay que invitarlo acá y preguntarle por qué no lo hace. Horacio, cualquier reforma que quieras plantear en cualquier institución del Estado es inviable si no hay justicia. Cualquiera. Vos decías que a las 6 de la mañana estás trabajando. El problema es que el juez Lino Mirabelli también va a estar trabajando a las 7 de la mañana. Vos vas a estar pero él también va a estar. Mirabelli, claro. Y el problema es que él esté. Pero es parte. Y necesitamos una reforma profunda en el Consejo de la Magistratura que si un juez comete una arbitraria de una injusticia no tarda en 3 años para poder removerlo. Lo tienen que remover ya. Aunque sea provisoriamente. Ahora tenemos una oportunidad que eso que vos decís se haga. Con el fallo de la justicia que ahora tomó la Presidenta al Presidente de la Corte hay una posibilidad cierta de cambiar el funcionamiento del sistema del Consejo de la Magistratura que yo coincido con vos es la clave para el funcionamiento de la justicia. Ahora, con esta justicia con todo lo que hay para mejorar nosotros mejoramos la seguridad en la ciudad. Entonces tampoco podemos quedar quejándonos que hasta que la justicia no funcione entonces no puedo mejorar la seguridad. No. Una cosa no quita la otra. Con esta misma justicia los delitos en la ciudad bajaron. Vos me preguntabas ¿cómo? Hoy tenés un sistema de cámaras en la ciudad de Buenos Aires que es de los mejores del mundo. Tenemos un centro de monitoreo a poquitas cuadras de acá en Chacarita que parece la NASA. A mí lo que pasa con las cámaras de seguridad es que me provocan varias cosas las cámaras de seguridad sobre todo en el conurbano. A mí me da mucha tristeza como vive la gente. Y veo las cámaras y digo qué suerte que tiene la cámara. Después digo pero la gente otra vez una persona con muletas pegándole a trompadas a un tipo se la ganó al delincuente. Ayer vi que un chico una chica en un supermercadito chiquitito le tiró una horma de queso a un delincuente. O sea vos estás atendiendo como empleada y te haces la distraída vas a agarrarse una horma de queso y se la tirás por la cabeza y el tipo tiene un arma o sea una horma de queso con un arma que no sabe si de verdad te pueden cagar a balas. O sea es como que Horacio yo no sé cómo la mayoría de este pueblo sigue soportando a estos políticos de verdad lo digo sinceramente me da vergüenza y pienso cómo llegamos hasta acá cómo llegamos hasta acá y por supuesto que no los meto todos en la misma bolsa no generalicemos no, no digo esto que decimos 40 años que la gente ve mal Ixi que mete falopa en las ambulancias la reparte la venta el otro que te dice el de Morón toma de a poquito qué sé yo nosotros que somos una manga de estúpidos que seguimos soportando la inmoralidad bueno pero tenemos una oportunidad ahora hay que ofrecerle a la gente algo porque hay gente que los vota o que cree que se les termina la vida tienen que ser muy inteligentes ustedes y contar perfectamente digo vos Mauricio Patricia Emilei el que sea y que realmente les interese que eso cambie porque finalmente terminan votando para tener un plan para que sus hijos no se eduquen tenemos que decirle que la posibilidad la tienen todos por igual la educación pública el hijo del obrero el hijo del médico tiene que volver eso la educación la educación la salud y la seguridad tres pilares importantes porque si no no hay democracia pero ahí está el mensaje pensando que te van a matar y no volvés a tu casa ahí está el mensaje de esperanza por más que ningún lugar es comparable al otro en la ciudad lo hicimos la inseguridad era dramática hace 15 años en la ciudad y hoy ha mejorado mucho se puede ese es el mensaje que tenemos que dar con un plan no es de un día para el otro y no es con una sola cosa es las cámaras más la policía entrenada más el equipamiento más los chalecos más los patrulleros mantener comisarías modernas ¿por qué se le paga en general tan mal a la policía? porque un tipo que va a arriesgar la vida capaz que cobra 60 lucas y tiene que pensar si me meto me pueden matar tengo dos pibes de 5 años voy a dejar a mi mujer el Roldán el inspector Roldán yo soy amiga de la mujer me hice amiga después de que lo mataron ahí en la esquina del Malva ¿entendés? y la llamé a Soledad Acuña que me respondió al toque y le dije esta familia no tiene computadora para el chico Soledad lo resolvió en 24 horas pero quiero decir es gente que está dando su vida por 60 lucas el hijo no tenía computadora no tenía nada nosotros en la ciudad lo primero que hay que hacer es apoyar a la policía en la ciudad fíjate en la calle fíjate todos tienen su chacalé cuando iba al reglamentario todos tienen ¿por qué vos lo haces y ellos no lo hacen si la guita la tienen y el presupuesto está? perdón la plata que nos sacaron en la ciudad de Buenos Aires la destinaron a seguridad era para la policía pero hay que preguntarle a ellos por qué no lo hacen era para la policía te lo acaso acordate en ese momento que la excusa para sacarnos la plata fue para la policía de la provincia y la seguridad en la provincia no mejoró nada cero por eso te da más bronca todavía ¿y esa plata dónde fue a parar? ¿qué sé yo? hay que preguntarle a ellos no tengo ni idea claramente a mejorar la seguridad no fue por eso porque la seguridad está cada día peor pero fíjate de vuelta los policías de la ciudad tienen buen entrenamiento todos tienen entrenamiento en tiro todos tienen su equipamiento paren todo Horacio te voy a hacer la pregunta de la noche dale ¿vas a ser presidente? mirá hoy tengo toda mi líbido toda mi energía toda mi obsesión salto de acá hasta allá te juro dale vení saltar hago un salto del tigre se dice hago un salto del tigre me tienen que entrar con la bronca que tiene la gente no estamos hoy para la cantidad yo con la bronca que tengo yo quiero que alguien me empiece a decir qué carajo quiero hacer perdón te lo dije te lo dije en la seguridad lo que quiero hacer ¿vas a ir a una paso? te lo dije en la seguridad te lo dije en la educación te dije para bajar la inflación tenemos que tener un plan integral tenemos que producir más me estabas diciendo que querés ser presidente o que vas a ser presidente pero no me lo quisiste decir así completo como te lo digo yo sí, de vuelta la bronca de la gente no está para candidaturas está para decirle justamente vos me preguntás a mí te digo algo mira vos, Patricia, Mauricio mi ley o el que se crea candidato y que crea que puede para mí es momento de empezar a decirlo a mí me parece que la gente necesita saber cómo sigue el juego cómo sigue el juego en cada uno de los temas te puedo decir cuál es mi visión de lo que hay que hacer en la Argentina para generar laburo pero vas a ser candidato a presidente esto es así ya te dije Viviana no es el momento estamos hoy dedicados a un plan tengo laburo voy a ser candidato a presidente lo digo yo 7x24 laburando en la ciudad ese yo no laburo partaño como presidente yo laburo 7x24 pero qué vas a un apaso con Mauricio con Patricia con Morales son 89 te digo son un montón hace dos años vos decías como presidente ahora tenés para Horacio son un montón son un montón ahora pero es bueno es que haya mucha gente con expectativa es muy bueno vamos a ir a un apaso para todos los cargos para presidente para intendente la matanza que te preocupaba tanto para el gobernador para todo a mí me preocupa este país te juro de verdad me preocupa de arriba el otro día sacamos a la gente de Formosa a Gaby o sea huichis en democracia reprimen torturan y si no fuera por las redes sociales y por la gente de bien o por el cierto sector del periodismo lo pueden hasta matar porque no lo dicen en democracia los creadores de los derechos humanos según ellos ¿sabes la bronca que tenemos con Formosa? lo que hay que hacer es ir y ganarles la elección yo personalmente fui a apoyar a nuestros candidatos en la última elección pero ganan los feudos ahí ganan los feudos pero ¿por qué? ¿por qué? no sé por qué lo que estamos viendo está pasando fue lo que pasó pero va a cambiar Viviana ¿por qué no bajen los brazos? imagínate el mensaje que le damos a la gente decimos ya ganan ellos no no van a ganar Infran no va a volver a ganar en Formosa porque es una catástrofe y no puede volver a ganar así como no pueden volver a ganar en la matanza cuando ves como vive la gente en Virre del Pino o en Puerta de Hierro toda la otra noche en la matanza a la gente de Paraguay a la gente vos decís pero o sea ¿cómo puede ser que lleves a los paraguayos o a los bolivianos que los uses para votarte? o sea es como si yo dijera que me está viendo mucha gente o que nos ve mucha gente y es todo mentira no estamos ganando porque estamos ganando porque ponemos todo para ganar digo un político que hace votar a un paraguayo que pobrecito gana unos mangos o que viene a laburar porque no le queda otra viste cuando ves en las elecciones que vienen todos los paraguayos pobre gente eso es una vergüenza lo que no podemos Diana déjame es una vergüenza lo que no podemos es abandonar no podemos decir que van a volver a ganar yo estuve tuve hace hace dos domingos domingo la noche en Puerta de Hierro una de las villas más humildes estuve ahí caminando con la gente escuchando sus problemas que están desesperados están desesperados por la seguridad porque las escuelas estuvieron cerradas un montón de tiempo porque no tienen transporte público porque cuando tienen que atenderse en un hospital se tienen que tomar dos colectivos una hora y algo de viaje para venir y atenderse a la ciudad a esa gente le tenemos que mostrar que se puede no podemos abandonar imagínate el ejemplo hablábamos del ejemplo antes mira si decimos no ya está no se puede en Formosa ganan siempre ellos en la matanza es imposible no no es imposible viendo como la vive la gente en Catán en Laferrer en San Justo quieren cambiar tienen que cambiar la gente en la matanza también quiere más seguridad igual que vos y que todos la gente en la matanza también quiere escuelas abiertas la gente en la matanza quiere tener un centro cerca de su casa harías escuelas hospitales esa gente no puede ser que vaya a pedir un turno para el odontólogo para el ginecólogo y lo tengan no sabés lo que hace hay seis turnos y se terminó gente que está esperando desde las en Puerta de Vieira una hora y media de viaje para venir a la ciudad ahí se los atiende tienen que tener un centro de salud igual que tendrían en la ciudad obviamente en la matanza y escuelas hay que hacer más escuelas que nunca y más hospitales que nunca hay que hacer escuelas hay que hacer centro de salud hay que asfaltar gente que no tiene agua que no tiene cloaca tú viviendo una familia un padre y madre con nueve hijos uno de ellos discapacitado esto me pasó hace dos domingos en Puerta de Hierro la precariedad de la gente la humildad no pueden vivir así yo no sé cómo pueden dormir a la noche sabiendo que los pobres en el medio de la casa es una vergüenza y ellos viviendo y con toda la vista estoy hablando de lugares a 30 minutos de donde estamos eso es la Argentina que vemos hoy por eso es que les vamos a ganar en la matanza porque la gente no quiere más eso la gente no quiere más la gente no quiere más Olivos Gate ellos creen que los pobres son boludos la gente no quiere Olivos Gate pero también pero sí quiere educación y seguridad y salud para sus hijos vos sentís que la gente más humilde la gente que tal vez los votó siempre con la pandemia y con el tema de la educación le tocaron algo muy sencillo porque a ver si tu hijo va a una escuela pública tiene acceso a una educación capaz que otro tiene acceso a educación privada pero finalmente es educación así que es lo mismo se metieron con el futuro de sus hijos yo siento que lo de cerrar las escuelas es un antes y después para muchísima gente sobre todo en el conurbano porque vieron que del otro lado la General Paz en la ciudad estaban las escuelas abiertas las mantuvimos abiertas dimos la pelea con mucha fuerza y esa comparación los mató no entendían por qué en la matanza en Moreno o en José C. Paz tenían la escuela cerrada eso para mí para muchas familias muy humildes no tiene vuelta atrás por eso es que me piden por qué no hacemos en cada uno de estos barrios lo que hacemos en la ciudad y mi mensaje ahí es se puede esa es la esperanza que hoy tenemos que lograr revivir en la gente mostrarles que hay un camino mostrarles que confiamos en los argentinos siempre tenés esa serenidad Horacio si, si, si yo siento que siento que es parte de mi responsabilidad vos sabés la bronca que me da las ganas que tendría yo de putear cuando un día me entero que me cierran las escuelas de un minuto para el otro ahora de qué sirve que yo me ponga a putear y a quejarme yo lo que tengo que hacer es laburar para mantener las escuelas abiertas esa es mi responsabilidad y desde el insulto de la queja no voy a lograr nada hacemos un corte seguimos conversando en el último bloque con Horacio Rodríguez que ya nos contó que quiere ser presidente en el 2023 y que vale va a ganar a todos hacemos un corte y ya venimos no te vayas dale antes de despedirnos que este bloque es corto bueno gracias Horacio por venir ¿te sentiste cómodo? si hay ven todas las preguntas más incómodas ahora venía la peor no se iba clausuren la puerta poneme la foto del olivo get y con eso quiero cerrar con Horacio decíamos hoy la editorial se llama legalizar la moral y este gobierno hoy finalmente legalizó la inmoralidad ¿cuál es el mensaje a los argentinos? falta un año y medio vos y tus ganas de ser presidente en el 2023 se lo voy a preguntar a todos los candidatos que vengan acá ¿un 2023 2023 con qué? un 2023 con más laburo para los argentinos con una educación de calidad en toda la Argentina lo que hicimos en la ciudad de Buenos Aires defender las escuelas abiertas lo vamos a defender en todo el país un 2023 con la gente que pueda tener un acceso al sistema de salud con un país más federal donde cada provincia pueda desarrollarse un 2023 sin organizaciones sociales que manejen los planes sin intermediarios un 2023 con inversión con esperanza yo sé que falta un año y medio y eso genera mucha bronca mala onda y cuando ves imágenes como estas te querés matar pero quiero decir una vez más se puede no perdamos la esperanza ¿sabes cómo se puede? laburando rompiéndonos el culo como hacemos 7 por 24 lo comentó Cacera ¡Fusión Arreta! ¡Lo logré! ¡Fusión Arreta! ¡Vamos! te da bronca es que Viviana te da bronca te da bronca cuando ves estas cosas te dan bronca pero lo importante vos preguntabas antes ¿cómo canalizar la bronca? con más laburo yo tengo que laburar mejor todavía en la ciudad tengo que llevar lo que hicimos en la ciudad en un plan para la Argentina entera tengo que trabajar para que todos los argentinos puedan tener escuelas laburar y laburar gracias Horacio me da bronca pero gracias gracias canalicemos la bronca para adelante no perdamos la esperanza a los argentinos por favor hacemos un corte gracias Larreta en el próximo bloque avísenle a ¿cómo se llama? Lino? a Lino Mirabelli que lo voy a llamar no sea cagón atiéndame ya lo digo no te vayas gracias